El Festival de Todos los Muertos, que lo vamos a estar realizando del día 30 de octubre al día 4 de noviembre. Ya estamos por ahí listos, vamos a tener eventos, sobre todo con artistas locales, vamos a tener lo que es el monumental altar de muertos allí en Plaza de Armas. Y bueno, esto nos sirve de preámbulo también para lo que se viene, que es el Festival de la Ciudad, que bueno, ya estamos por ahí con los mecanismos para ir distribuyendo los boletos, sobre todo para el evento inaugural que es el concierto de calle 3. Sí, de hecho es el punto principal, no solamente estamos de manteles largos por el Festival de Todos los Muertos, sino también por el reconocimiento que ha tenido a nivel nacional el ayuntamiento, gracias a este Museo de Arte Funerario, la Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura, ha reconocido como una de las mejores experiencias en la categoría, fue la mejor experiencia a nivel nacional del Museo de Arte Funerario, entonces estamos por ahí de manteles largos y bueno, va a tener algunas innovaciones, hemos cambiado toda la señalética, todo el cedulario del Museo de Arte Funerario, lo vamos a estar inaugurando, hemos tenido apoyo por ahí del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Fundación Guadalupe Pereira para poder también tener talleres mejor abastecidos y bueno, va a ser un punto central del Museo de Arte Funerario, también estamos haciendo limpieza de lo que es el entorno y de algunas piezas ya incluso.